¡Chicos, vamos de aventuras! ¡Uy! 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 Carretera en Inglaterra, Estados Unidos y Latinoamérica. ¡Pasaporte a la aventura! ¡Sí! ¡Para adolescentes como tú! Hola, qué gusto saludarte hoy en la nueva oportunidad que Dios nos da para compartir una aventura. La lectura bíblica la encontramos en el Salmo 147, verso 3. Dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Nuestro devocional se titula, El viaje por el desierto, desierto. Hay algunas partes de los Estados Unidos que son increíblemente desiertas. Puedes manejar por kilómetros y kilómetros sin ver a una sola persona. Hace un par de años viajábamos con mi familia de Michigan a California para visitar familiares. Me encanta experimentar con nuevas carreteras, así que en este viaje en particular manejé hasta Denver, luego por las montañas rocosas y de ahí a Utah, donde termina la autopista. Y tienes la opción de ir hacia el norte, a Salt Lake City o al sur hacia Las Vegas. Decidí no hacer ninguna de esas dos cosas, así que salimos de la autopista y continuamos hacia el oeste, camino a Nevada por carreteras más pequeñas. El viaje por esos 300 kilómetros en medio de Nevada es algo que no olvidaré. Manejamos al lado de increíbles formaciones montañosas, por barrancas rocosas y asombrosas salinas. He estado en muchos parques nacionales y me sorprendió que algunas de las zonas por las que pasamos no fueran un parque nacional, ni siquiera eran un parque estatal o una zona protegida. No eran nada, nada. Solo kilómetros y kilómetros de desiertos asombrosos. Eran cientos de kilómetros y en una hora quizá no cruzábamos con un automóvil, pero ningún pueblo. A veces podemos sentirnos solos y aislados en la vida. Dios no nos creó así. Fuimos diseñados como seres sociales que necesitan interacción con otros. ¿A veces te sientes solo? Dile a Dios cómo te sientes y pídele que sane tu corazón quebrantado. Hay chicos en tu clase o vecindario que parece que están atravesando un desierto. Decide hoy ponerte en contacto con ellos. Puede ser un poco incómodo y esa persona hasta puede tratarte mal, pero recuerda que están dolidos en su interior. Ese es el tipo de personas que Dios necesita que ayudemos a sanar. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!